¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres el encanto de mi inspiración Eres el encanto de mi inspiración Una flor hermosa de mucha pasión Una flor hermosa de mucha pasión Quisiera besarte, poquita de miel Quisiera besarte, poquita de miel ¡Qué lindo este carnaval! Palomita blanca de ojos luminosos Palomita blanca de ojos luminosos Reina de las flores, tierna mariposa Reina de las flores, tierna mariposa Quisiera besarte, poquita de miel Quisiera besarte, poquita de miel Lunita, 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 dame una pasión Lunita, lunita, dame una pasión Con una sonrisa en el corazón Con una sonrisa en el corazón Quisiera besarte, poquita de miel Quisiera besarte, poquita de miel Cada día de tu vida Disfruta Porque la vida es una Pájaro silvestre, canta tu cantar Pájaro silvestre, canta tu cantar A esta hermosura quiero enamorarte A esta hermosura quiero enamorarte Quisiera besarte, poquita de miel Quisiera besarte, poquita de miel La vida es una, disfruta tu día La vida es una, disfruta tu día Cantando coplitas lleno de alegría Cantando coplitas lleno de alegría Quisiera besarte, poquita de miel Quisiera besarte, poquita de miel Baila mi chorita linda Quisiera besarte, poquita de miel Quisiera besarte, poquita de miel Quisiera besarte, poquita de miel Quisiera besarte, poquita de miel